Buen día, 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 buen día. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Estoy probando el Mercadona Tailandés. A ver, señores, estamos hoy en lo que es el que vente al Mercadona de Tailandia, de Bangkok, que es el supermercado que van todos los tailandeses. En teoría es como el más económico, o el más como precios razonables, no es ningún supermercado súper convertible. Y vamos a ver qué tal es, para que veáis la imprencia de un supermercado de España y uno de Tailandia. A ver, vamos para adentro. Compramos algo por si... Pidamos un carro y si vemos algo muy raro. Compramos cosas raras. Buah, es que hay mucha gente, tío. Parece de mayorista, tío. A ver, vamos por aquí, a ver qué coño hay, tío. Vamos a buscar la compra que hacíamos en México. La compra que hacíamos en México. La compra que hacíamos en México, nada. Sí, ponte el convertidor listo en la mano. Casi no sabemos mirar los precios rápido. Hay que buscar como productos de España y ver cuánto costan aquí, para que veáis la diferencia. Buah, hay mucha gente, tío. Vale, a un pack, hostia. Buah, pero si coño es esto, tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis packs. 100 vats. Dos setenta. Dos setenta esto. Con mini bolsitas. Pues todo raro de cojones, así. Mira. Esto es como de mayorista, tío. Esto no me da nada de ganas de probar, pero nada. Yo las pillé el otro día, no es tan mal. Buah, pero es todo como muy al mayorista, tío. Es barato, ¿no? Ah, esto es una cosa que se come mucho aquí, tío, que está buenísima. Alga nori. Tica. Esta es picante. Hay de mil tipos. Mirad, la picante, más picante. Esta con sabor a gamba. Y esto vale un euro. Esta es big shit. Y es como una hoja de nori enorme. Está muy, muy bueno. Mira, aquí hay más. Es una alga. Está muy buena. ¿Esto qué es? Mr. Squid. Qué asco, tío. Es como squid de la calamar, ¿no? Qué ascazo, tío. Mira qué mala pinta esto. ¿Tú lo probarías esto? No, no, no. Es como calamar, tío. Y cuesta veinte céntimos, más o menos. Lo asqueroso es la carne aquí, ¿eh? Ya verás, porque la tienen ahí, la carne picada la tienen ahí con moscas, tío. En unas Pringles aquí valen un euro. Un euro. No, no, no. Ya al despertí una vagina de plástico era con una lata así. Hostia, ya ves. Hostia, es verdad lo de la... La misma, ¿eh? La vagina de plástico. Sí, sí. La vagina de plástico. ¿Es más barato o qué? Un euro veintinueve, no sé. ¿Cuánto cuesta en España? Un euro veintinueve, un euro veintinueve. ¿Cuánto cuesta en España las Pringles, señores? Yo creo que ya está como un ochenta. ¿Puede ser? ¿Tú sabes qué más que en España, tío? Ahora, este último año, es como que las cosas... Han subido de precio, ¿no? Han para destruir. Dos con... Dos coma siete, dicen. Dos con algo. ¡Hala! Esto, el ramen. Mirad. Esto, un euro, tres grámen. Un euro, tres ya te comos. Aquí se nota que lo consume la tope, aquí. Sí, sí. Mira, diez. Diez. Diez unidades, sesenta. Diez sopas de estas, diez ya te comos, un euro. Un euro, tío. Un euro, diez, tío. Un euro, cincuenta euros. Vamos a vivir aquí. Cuando vivimos... Nos venimos aquí con esto. No, cagaría caldo, tío. Sí, cagaría ramen. No, pero mira, hay de sabor que son buenos, tío. Mira, este de carne. Más barato, este. Vale, para que van nueve. Las putas maruchas. O seis. Seis, van seis. Este diez, un euro. ¿Sabes cómo es igual? Ya te como realmente. Eh, por un euro diez comes cinco días, eh. Ya te como te vale ochenta céntimos, uno. Y el de sobre, no el de boche. A ver, mira, aceite. A ver, mira, mira esto el cambio, Iván. Trescientos cincuenta watts. Pero extra, no sé si debe ser bueno. Extra virgin olive oil, monini. Trescientos cincuenta watts. Nueve euros. Nueve euros. Buah, es caro de cojones, ¿no? Medio litro, nueve euros. El aceite está... Es cagar, eh. En España está muy caro ahora, pero... Ya cocinamos con mantequilla en España, Marín. Ya no nos da pa' aceite. No creo que sea muy bueno. Eh, está caro, eh. Está caro, eh. Eh, está caro, eh. Se han pagado, me lo han dicho. Es verdad. No, es que no es rato. Mira Ibarra. ¿Qué es Ibarra? Tipo de olifero. Ah, Ibarra. No, es que no hay marca de... Cabrón, Ibarra. Ibarra. Doscientos... Menos. Trescientos watts. Siete euros y pico. Sevilla, España. Mira. Esto es de España. Siete ochenta y nueve. Siete ochenta y nueve. A ver, el tomate. No lo veo excesivamente caro. Tengo que mirarlo, que si me vengo aquí a vivir, así sabemos los precios. Esto es tomate frito, ¿no? Ciento cincuenta watts. Tomate frito. ¿Cuánto hay? Seiscientos ochenta gramos. Ciento cuarenta y nueve. Tres coma noventa y dos euros. No sé si... A ver, hombre, pero piensa que es exportado. Esto en México, ¿cuánto costaba? Claro. No, en mi contrato es tomate. No compares con España, ¿eh? Compara con México o... Claro, todo esto es importación. Vamos viendo por ahí. A ver, esto es comida china, que nos da un poco igual, que son espaguetis, no sé qué. Mira, 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 ves. Estos fideos en España. Típical fideos. Catorce watts. ¿Cuánto cuesta esto? Treinta y seis céntimos. Y esto te cuesta como un euro ochenta o así en España. Todos los tipos fideos chinos, fideos de soja, serán. No sé si estos, ¿no? Sí, fideos de al rojo. Treinta y seis céntimos, tío. ¿Ciento cinco cuánto es? ¿Cuánto es? O en Lionel, dos setenta y seis. Dos euros todo esto. Joder. Eh, qué barato, tío. Esto es... Mira, esto era el atún. El atún seguro debe ser muy caro. El atún en México... No te creas, ¿eh? Atún en agua, ¿te acuerdas, Ale? Atún en agua, no en aceite. Atún en agua. Atinas. Atinas. Y olivas. Me acuerdo que venía aquí... Mira, esto es el atún de aquí. Es el que tenía en casa yo cuando... Cuenta pesos. Un euro. Un euro la lata. Bueno. ¿Cómo está de precio eso? F*** el atún, mi amor. A ver, en España... Tiento, ¿eh? Pero tres latas cuesta como dos euros, ¿eh? Tres latas. F***, atún para pobres. Pero todos valen lo mismo. Cuarenta watts, cuarenta y siete, cuarenta y seis. Eh, la pasta, ¿de oro? A ver, mira. La pasta. Macarrones, un euro y medio. Caro, ¿eh? Caro, ¿no? Cinco y nueve watts. Sí. La pasta es la más barata en España, por ejemplo. Es exportada por eso esta de aquí, ¿eh? Buah, eh. Poper por un tubo aquí. Yo me quiero pillar un popper. Poper por un tubo, tío. Poper por un tubo. Tengo un suelto, tío. Cómo huele, ¿eh? La pasta es entera, tío. Así que lo conozco. ¡Olo! Vamo, lo llevaba esto así, ¿eh? Un cartón de tabaco. ¿Cómo lo veis en momentos, señores? ¿Barato o caro? Tipo, si solo quieres comer comida de aquí, súper barato. Ojalá, como quieras comer pasta y tal. Arroz. Esto es donde, en teoría, son las cosas baratas. A ver, ¿cuántos son 200 watts? Cinco y seis. Cinco euros esto. No sé cuántos kilos son. Caro. Y es de jazmín este pone. De jazmín. Este es bueno. Creo que el arroz también está muy caro en España. Solo está barato el arroz. Aquí es barato, en teoría. Este menos. 145. Cinco kilos. Tres euros, cinco kilos. Mira esto. No llega a los cinco euros. Ojo, ojo. Está por abajo. Está de lujo. Esto está muy bien. Tres euros y medio, cinco kilos. ¿Cuántos tardas en bajarte cinco kilos de arroz? El ketchup, un eurillo. Un euro el ketchup. Vamos a ir a la carne ahora, a ver si es a flipar, el asco que da, tío. A ver, verduras. ¿Qué es esta puta mierda? Eso es un patate de empagado. Un euro. 50 pesos. Más un euro y algo, un euro 20. Es caro, ¿no? Esto. Una mazorca, un euro. Un pebrón. Un pimiento, 35 watts, que es como 80 céntimos, 90 céntimos. Vamos. Mira, esto que yo soy como mortadela. A ver, lo veis que yo le ponga uno. Ahí está. ¿Qué te ponga? ¿Qué quieres, cabrón? Voy a probar esto. ¿Quieres que lo compremos? Yo soy mucho de embutidos, que quiero probar. Tiene mala pinta este, cabrón. Vamos a ver qué hay. Hay de todo. Dos salchichas. Frampos hay por un chilo. Frampos hay por un chulo, sí. Mira, mira lo de la carne. Vais a ver lo de la carne. Es asqueroso, tío. No, no, mira, 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 Iván. Mira cómo está la carne, tío. Aquí calen porra, tío. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Lo pillas así? Sí, tío. Mira, mira, ahí hay moscas. ¿Ves? Hay moscas flotando. Y coges esto y tienes que hacer... Esto en España no te pasa ningún puto control de comida. No, no, no. Yo esto una vez cocinamos que era albóndigas y tenía hueso, tío, la carne picada. Mira cómo lo coges. Lo pones en la bolsa. Hostia, qué puto asco. Mira esto, mira esto, tío. Esto es como... ¿Qué es esto? Tío, esto es un roñón, ¿no? Qué puto asco, colega, tío. Mira, parece un coño, tío. Mira. Estaba un bocado, me dijeron, estaba un bocado. Qué asco, tío. Esto es lo que da asco de aquí, la puta carne. Mira cómo la tienen, tío. Dos euros el kilo, mira, mira, mira. Hostia, cómo va hasta el pescado por aquí. No, no, da asco esto. Si lo ponen así en bolsas... Salmón no sé qué tan caro será aquí. Esto es noruego, ¿eh? Esto es de exportación. 50 euros el kilo. Será el kilo. Creo que será... 50 euros el kilo. Pero está frío por debajo, ¿no? Creo que no, señor. Está... O sí. Ah, sí, estará como a 24 grados está. Sí, sí, está frío por debajo. Está frío por debajo, pero... Da asco, tío. Sí, mira, un pollo. Poyaco, tío. Bastante asco. A ver, Iván, compárame precios de aquí. Mira, el pollo este. Un pollo, un pollazo, tío. ¿Cuánto cuesta el pollazo este? 2.500, ¿puede ser? No, no, 500 watts. Está ahí abajo, 500 watts. ¿Qué son? Un pedazo de pollo. 14 euros, carísimo. ¿Es carísimo? Un pollo entero, sí, carísimo. Si normalmente en España la gente... Pesa dos kilos y medio, ¿eh? Igual. La gente normalmente en España dice que coger el pollo entero, que sale más barato. Mira, estas pechugas, 74 watts. ¿Cuánto es eso? 2 euros. 2 euros, 1.95. Está como... Pero hay 4, ¿eh? Por ahí, por ahí. En España, pues el doble de pechugas, 4 euros, creo que cuesta. 4 euros y algo. Sí, hay cosas muy asquerosas, tío. Tío, ¿esto qué coño es? Mira qué asco el bistec este, tío. Lo haces armar vida, tío. Qué puto asco de bistec, colega. ¿Qué caríes? 63 watts, 1 euro y medio. Qué puto asco, colega. Patatas fritas. La más barata, la más barata. 3 euros. 3 euros el kilo de patatas fritas. Carísimo, la leche. Mira, esta es la leche que bebía yo en casa. La leche es muy cara. ¿Esto cuánto es? ¿Qué será? ¿Un litro esto? No lo puedo. Yo creo que son 2 litros. Porque aquí pique 2.000 euros. Será como 2.000 litros. ¿Qué cuesta? 2.000. 2.000 litros. 2 euros y medio. En España el cardón está a 1 euro, depende de la marca. El queso era carísimo. Por ahí hay queso, me acuerdo. El queso estaba por ahí. El que está, 169 euros. 4 euros. 4, 4 euros. Tío, en España es tan caro, ¿tá? ¿Qué maña que ríe? 155. 4 euros. 4 euros la vaca que ríe. Es caro, es caro. Es el que parece como lo que más se ve. Y es 89 pesos. Joder, menos pesos, macho. 1,80. 1,80. Esto sería lo que se llama más y lo más barato. Y el sueldo de Tailandia es más bajo en España encima, ¿no? El sueldo medio aquí son como 600 euros, creo. El medio. Mínimo quizás ni hay. En México también gastamos dinero. A ver, ¿alguno que puedas comprar con España? Mira, que soy yo. ¡Eh, tamarindo, chaval! ¡Qué bueno! Sorry, uh, one question. Do you have a black room? Black room? Black room. Ron. Ron. Black room or brown room. Ah, bakardí. No, no, this is white. Like, Rike, brown, RIPA. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Más Bacardi Negro. Capitán Morgan también, ¿verdad? Aquí ya, aquí ya. Este es Black Room. Este es Black Room. A ver cuánto. Capitán Morgan es muy bueno, yo siempre me despido. Muy bueno, yo creo que es una mierda, eh. No, 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 es muy bueno. Los que sepan de Ron van a saber que es bueno. Pero como aquí, no tenéis ni puta idea vosotros. 10 euros como en España, ¿o qué? No sé cuánto va en España. Absolute vodka aquí, ¿vale? Esta, 780. El vodka en España cuesta esta. No, pero esta es enorme, eh. La normal es esta, Iván. 7,79, a ver. 20 euros la botella de Absolute. Claro, claro. 28 euros una botella de Baileys. Vamos, va, vamos para allá, para el fondo. Mira, hay cerveza Heineken. ¿Española la Heineken? Sí. 50 baht, 1 euro y algo. El botellín. Mira, huevos rosas, ¿tú? ¿Rujones? Los huevos, mira, 80 bahts, 2 euros, una docena. No sé si es caro o no. Sí, sí, sí. Qué puto asco, Iván. Te salen más baratos comer en la calle que en el súper. No, eso sí, 100%. Pero... Mira, esto es exportado todo. ¡Oh, vamos, vamos! Mirad. Mira, es el que tenía yo en casa. ¡Wow, forza! Esto cuesta... 5 euros esto. 5 euros esto. Joder. Cabrón, ese súper es de los caros. No, no, aquí compran los tailandeses, señores. Big C es como el equivalente a Mercadona. Dos euros 55 este chorizo. Cuatro lonchas, un euro y cinco. Cuatro, eh. Literalmente cuatro. Gracias, la bandera. La bandera española. Con dos cojones. Mira, la bandera española. Con dos cojones. La bandera española. La bandera española con dos cojones, señores. En el supermercado de la bandera española. Vántala aquí, vántala en la balanza. Vántala... La bandera española es lo más arriba del supermercado. Vántala aquí, que se vea. Se vea. Producto español. Que se vea la bandera. Que se vea la bandera. Viva, viva, viva. Viva, viva. Viva, joder. Que se vea la puta bandera. Que hace tan abajo la bandera. Que no me toque los cojones. Mira, aquí hay pan. Yo me acuerdo que compraba aquí el pan. Pero no veo las baguettes. Habían baguettes por aquí. Sí, míralas. Una baguette, un euro la baguette. Pero hay pan bueno. Esto es pan bueno. Que en Japón no lo encuentras esto, tío. Alex, Alex. Si sales por ahí estás robando. Que no lo hemos pagado. Los precios que os han parecido, tío. Yo... Es que todo lo que se salga de lo tailandés es carillo. Es caro. Es que cocinar es caro aquí. Pero México era más caro, eh. México era mucho más caro. Vamos a un supermercado que había de todo. Y exportación y de todo. Y aquí también. Es que tiene pinta de ser parecido. Es como una comer. ¿Tú crees que es como un mercado o no? Yo creo que no. Sí, pero no ves quién hay aquí comprando. El tío este tiene cara de inglés. Son todo tailandeses aquí. A ver, no es el supermercado más económico, obviamente. Pero es el promedio, yo creo. O venden teles ahí, de todo, tío. Yo miré el Fryer y la compré aquí. Me he cogido unos chicles, ¿vale? La compra. Un chopet y unos chicles. Ok, ¿qué ha puesto? La compra del mes. La compra del tío que se acaba de independizar, tío. Ah, por él. Oh. Tip for you, tip for you. Tip for you. For you, for you, thank you. For you, for you. Tip for you. Tip for you. Put it on the pocket, on the pocket. Vamos, va. Salvando la economía sumergida de Tailandia, vale. A ver, esto lo pruebo ahora y lo quiero. Está malísimo, eso seguro, tío. Quería probar esto, porque no es un mucho embutido en México. Siempre he pillado el embutido más barato que había. Entonces, esto es lo que yo pillaría, ¿sabes? Vamos a dejar la basura, por si acaso, o se lo damos a un pobre. Se lo damos a un pobre. Cogemos, pum, y se lo damos a la puta cara. Come y le abrimos la boca. Todo va a chope. Nada, se lo damos a un mendigo de la calle, que aquí hay muchos. Se lo damos a un pobre, vaya, cabrón. Eh, pruébalo. Puto asco, Iván, colega. Hombre, olor a mortadala. Está bueno. Está bueno, ¿no? Traiga bolas. Buah, como huele, tío. No, pero ¿cómo me está? No, manis. No voy, yo tampoco. No sé, tío. ¿Qué es, Germanius? Claro, como soy pobre, no lo veo tan tan malo, ¿sabes? Ya. Y puesto en México, una delicia. Como zampa este hijo puta, eh. Tenemos que cenar dentro de un poco, va. Talcilla ve часов le metanó. Son lightning. Hay va. hay más condenio. Hay mucha muchas. Hay una película. Por favor.